Hola amigos y amigas, bienvenidos a M&M y mucho más En el vídeo de hoy vamos a hacer este práctico organizador de especias aunque como veis yo lo utilizo también para otras cosas Vamos a utilizar el rollito interior que nos queda cuando se nos acaban los rollos de papel transparente o de papel de aluminio en nuestra cocina Vamos a empezar haciendo estos rollitos de papel de periódico Enseñamos hace un año en un vídeo como se hacían, pero ahora vamos a hacer uno para recordar Tomamos un periódico y lo doblamos dos veces y luego tenemos que cortar por esos dobleces Tenemos que sacar cuatro partes Tomamos una de las tiras y con un palito fino o una aguja de hacer punto fina empezamos a enrollar por la esquina Vamos enrollando y cuando llegamos al final le damos un poco de pegamento para sujetar y sacamos la aguja Empezamos haciendo un círculo que es lo que va a tapar el tubo de cartón y para ello empezamos enrollando un tubito de los que acabamos de hacer con la ayuda de la aguja que lo hemos utilizado para hacerlos y empezamos a enrollar Una vez que tenemos un poco lo sacamos y seguimos enrollando Cuando llegamos al final lo sujetamos con un poco de pegamento Después le vamos a dar un poco de forma Lo vamos a ahuecar un poquito y le vamos a dar cola blanca y ya después lo colocaremos en el tubo de cartón con un poco de silicona caliente Y a partir de ahí damos una gota de silicona sujetamos un nuevo tubito de papel de periódico y empezamos a enrollar el tubo de cartón Lo hacemos hasta abajo Mientras enrollamos le vamos dando pequeños puntos de silicona para que se nos sujete mejor Una vez que llegamos al final del tubo de cartón seguiremos enrollando tubitos ya que en este momento empezaremos a hacer la base de nuestro soporte Para ello nos ayudaremos de la pistola de silicona que nos va a facilitar mucho el trabajo dando pequeños puntos para sujetar Aquí veis como nos va quedando aún tenemos que hacer un poquito más Una vez terminada la base vamos a hacer otra bandeja Demos la altura donde queremos más o menos y damos silicona para sujetarlo bien y luego empezaremos a enrollar y nos iremos ayudando también con pequeños puntos de silicona para que se nos sujete Como veis es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es lo que hemos hecho en la parte de abajo ir enrollando y enrollando hasta alcanzar el diámetro que queramos Cuando tengamos ya la segunda bandeja más o menos con el diámetro que queremos le vamos a dar bien cola blanca por todo tanto por el palo como la bandeja que acabamos de hacer y el soporte de abajo La parte de abajo la vamos a cubrir con goma eva Entonces ponemos el soporte encima de la goma eva la señalamos y cortamos y luego ya la pegamos Ahora vamos a hacer unas cuantas piezas como estas Yo en concreto he hecho 21 10 para arriba y 11 para abajo para cuando coloquemos cosas en ellas no se nos caiga Vamos a empezar a enrollar un tubito alrededor de un bolígrafo o de un pincel Vamos a utilizar en total para hacer la pieza 2 con lo cual cuando utilicemos uno insertaremos el segundo y seguiremos hasta el final Daremos un poco de cola y sujetaremos con una pinza Una vez que tenemos un buen número de estas piezas vamos a darles cola blanca y las vamos a dejar secar y una vez secas ya las podemos ir colocando en nuestras bandejas Os recomiendo sujetarlas solamente por la parte de abajo porque si luego no nos encaja el número de piezas que hemos hecho para poderlas mover un poco hacia la izquierda o hacia la derecha y ya después una vez que estén todas encajadas sí que las vamos a pegar con las de al lado ¡Gracias por ver el video! Y así nos ha quedado nuestro trabajo Yo creo que es bastante práctico y sencillo de hacer No nos queda más que pintarlo al gusto que deseemos de acuerdo con nuestra cocina o donde lo vayamos a poner Espero que os haya gustado y nos dejéis vuestros comentarios Acordaros también de compartir Me despido de todos vosotros Espero que os haya gustado el video y que os suscribáis al canal Si queréis nos vemos la semana que viene Un saludo, adiós